Bienvenidos a este podcast videocast, de hecho, Go Ahead Make My Night, que quiere decir Go Ahead Make My Night, en donde estamos aquí pues un trío de personalidades muy personales, Nacho Ferda de Fenomena Experience en el Cine de Barcelona, Ángel Sala que es colaborador de Imágenes Actualidad y por supuesto el director del Festival de Cine de Sitges, y yo, que soy yo, Josep Parera, colaborador de Imágenes también y el coordinador general de una web que se llama imagenesonline.com. Estamos aquí los tres, pues bueno, para hacer un repaso, sobre todo, sobre todo, de la reapertura de Fenomena, que tiene lugar mañana viernes y con una programación absolutamente, bueno, fenomenal. Qué original que soy. En fin, que tenemos aquí, como podéis ver ya, a Nacho y a Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nacho. Hola, hola Ángel. No, bien, bien, estamos aquí por un rato sin mascarillas, pero estamos bien. Muy bien. Y yo empezaría hablando de un tema que, vaya, que es muy feliz, todo el mundo ha estado muy contento estos días hablando de Lo que el viento se llevó y Canción del Sur. Hay que empezar por ahí. Exacto, sí, sí, empezamos en el rato. Lo digo más que nada porque forma parte de una película mucho más amplia, no solo es el hecho de que, mira, vamos a decir que no se puede ver Lo que el viento se llevó porque no sé por qué, pero abarca, pues ahora mismo, eso, una atracción en Disneylandia. Luego pasará, ha pasado también con Little Britain en televisión, a saber qué pasará al siguiente paso, o sea, que van a quemar libros o no, o qué libros podemos leer. Empecemos. Vamos a dejar a Ángel, que a mí ya me han linchado suficiente. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que se están abriendo puertas bastante peligrosas. Es decir, una cosa es la, a mi modo de ver, la reivindicación de ciertos temas y de que se pueda hablar o criticar ciertos temas, otra cosa es llevar las protestas a atacar formas de manifestación artística que puedan tener su propia ideología o su propia forma de ser por su época, la época que estuvieron hechas, por su contexto y que ahora se quieran, pues, eliminar, dejar, censurar, porque también ha habido casos que se intentan tocar o quitar cosas o poner cosas y convertir en lo que es nuestra normalidad actual. Yo creo que siempre han existido, no es novedad, que a Rudyard Kipling o a Rice Agar o a Burroughs, que, aclarándome más, pues, que a los de Tarzán, Alan Quatermain o de El libro de la selva, pues, se los haya considerado, pues, que mejor, por ser una literatura de fuentes coloniales, de fuentes que trataban un poco, pues, a los nativos de ciertos países desde un punto de vista colonial, porque era la realidad de ese momento y se ha contextualizado y, bueno, ahora parece que no se contextualiza, que lo que hay que hacer es directamente, pues, eliminar, censurar o dejar fuera estas obras artísticas y en el cine está pasando también, ¿no? Yo creo que llevar las cosas a límites innecesarios y que son, pues, a veces tan ofensivos como lo que intentan evitar que sea ofensivo, ¿no? Pero nos parece que hay una especie como de... Las redes sociales, básicamente, lo que están creando es este mundo en donde hay que tomar un lado, un bando y solo vale uno, vale el que toma la comunidad, digamos, que más grita. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los cambios de cuando estábamos en... bueno, empecemos ya, cuando crecimos en los 60 o en los 70, 80 y tal? ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué somos tan ahora como irritables? A ver, yo no lo sé, sinceramente. Te puedo hablar desde el año 94 cuando rodé Aftermath, por ejemplo, que es un corto que en su momento ya tuvo su polémica, pero hoy en día sería imposible hacer sin que probablemente me denunciara a alguien o pudiera un poco seguir el destino que supuso para él proyectar a Serbian Film en su momento, ¿no? A ver, yo creo que hemos de separar la obra artística del, digamos, de la tesis en general. Yo creo que el arte, y esto lo habíamos hablado con Ángel muchas veces, tiene ese carácter transgresor que no deberíamos obviar, porque precisamente ahí está la libertad muchas veces para poder contrarrestar un poder o una, digamos, una opinión generalizada sobre algo. Es decir, que a nosotros es el último reducto que nos queda muchas veces para poder reflexionar sobre algo, no necesariamente pensar todos lo mismo, porque además de ser diferentes, todos hemos tenido unas circunstancias socioculturales distintas, ¿no? Entonces creo que esto enriquece un poco a la persona y el hecho de poder investigar sobre, pues sí, si quieres contextualizar por la historia, por lo que sea, yo creo que eso obviamente ayuda a entender mejor una obra, pero de ahí a considerar, y por eso yo creo que estoy un poco, pues ya te digo, en contra de todo este movimiento de poner cartelitos, es porque no quiero que me consideren un niño ni un estúpido, porque en definitiva ya tengo una cierta edad, ¿no? Como para haber desarrollado un concepto de lo que estoy viendo. Esto es un poco como en la censura franquista, que me tenían que decir que esto era malo. Es decir, hay un punto de adoctrinamiento sobre lo que es bueno o lo que es malo que me parece a veces incluso cuestionable. Y un punto reaccionario, ¿sabes? Y esto es algo que a mí me molesta. Me molesta porque a lo mejor dentro de 20 años, pues vete tú a saber, lo mismo hablan de esta generación como una generación censuradora y reaccionaria, es decir, y sin haberla conocido, ¿no? Entonces, aquí hay un punto un poco difícil. Por ejemplo, hablan de Clint Eastwood como si fueran fascista, ¿no? Este hombre es un ácrata, es decir, pasa de todo. Y simplemente sí, siempre lo ha hecho. Y es un tío que se ríe de todo, ¿no? Entonces, tú imagínate que ponen el grito en el cielo por algo así, que efectivamente, pues sí, podía glorificar un determinado momento que tenía sus grises, sus blancos, sus negros, pero, en definitiva, ¿por qué nadie pone el grito en el cielo cuando se ríen abiertamente, por ejemplo, de la religión católica en la vida de Brian? No pasa nada, quiero decirte. Y nosotros, mayoría, cristianos en este país, bueno, pues nos reímos sin ningún tipo de problema. Es decir, que podemos, de alguna forma, distanciarnos de esto, ¿no? Pero ahora, de repente, ponerse tan serios, tan serios, tan sumamente, digamos, rigurosos con algo así, cuando, en definitiva, estamos hablando de una película que ha estado dando vueltas durante muchísimos años, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? A lo mejor tendríamos que empezar a revisar otras cosas, también. Es decir, las películas de romanos también tenían esclavos. Eran blancos, ¿no? Pero tenían esclavos. Es decir, y luego, a lo mejor, películas de un cierto nivel erótico, algo subió de tono, a lo mejor deberíamos también tener un cartel donde ponga, no, es que estas prácticas son pervertidas y no... O, yo qué sé, o la homosexualidad, pues es algo que es una... No sé, es un desvío, digamos, del comportamiento humano, ¿no? ¿A mí qué me explicas? Es decir, eso es lo que yo quiero decir, que tenemos que ser, creo, un poquito más abiertos de mente y, sobre todo, para poder entender una obra artística. En definitiva, es eso. Algo que ha dicho, Nacho, que es importante, que es lo de la transgresión. Es decir, en el arte la transgresión es fundamental y en algunos géneros cinematográficos la transgresión es, digamos, forma parte del ADN de esos géneros. Por ejemplo, de la comedia. La transgresión a través de la comedia, yo creo que la falta o el miedo o la excesiva precaución que hay en la comedia actual de no transgredir en exceso hace que estemos hablando de una decadencia en este momento clarísima del género. Es decir, qué comedias hay a lo largo de un año que sean interesantes, prácticamente ninguna. Si vemos comedias desde los grandes clásicos, los hermanos Marx o Jerry Lewis, es decir, eran comedias muy transgresoras que posiblemente, en el estado de cosas que ahora estamos hablando, molestarían a más de uno o molestan cuando se está proyectando o se pasan en plataformas o se puede decir, porque es que es un humor y el humor en sí siempre ha sido transgresor. La técnica como puedas no se vería ahora mismo, no se podría hacer de la forma como se hizo. Es decir, con la famosa escena de la cabina con un niño y el piloto, ya estaría pues diciéndose cosas, ¿no? O incluso en el trato de, en alguna escena que hay, pues a una chica pues le dan una, se pone histérica y le... Ah, sí, le pega una bofetada. Una bofetada, bueno, había una serie de humor en la teoría como puedas que sería complicado y no me estallaría que un día de esto dijesen que se censura en una plataforma teoría como puedas. Bueno, pero esto de la... No abrimos, no abramos puertas. Sí. La contextualización en definitiva, claro, si empiezas a pensar también, pues Tarantino ha reescrito un poco la historia, ¿no? Un poco en plan de coña, con ironía, con todo lo que quieras. A ver, es evidente que los alemanes artis eran lo que eran, quiero decir, no son tíos cachondos. No está por ahí Michael el Fassbender o no está por ahí el otro haciendo las coñas que reproduce. Y efectivamente también reescribió la historia del cine con la última que ha hecho, ¿no? Es decir, se ha inventado cosas. Y efectivamente por ello también le han dado caña, porque la familia en su momento de Bruce Lee también puso el grito en el cielo. Sí. Pero no deja de ser una visión, pero que no tiene nada que ver con una realidad, simplemente es ese punto de vista que además él es consciente, creo yo, de lo que está haciendo. No pretende que el público esto lo tome como dogma. No. No, sino en definitiva es una ensoñación y creo recordar que forma parte de un sueño también y de un recuerdo. Con lo cual yo creo que tenemos que ser, deberíamos ser un poquito más, relajarnos un poco más. Y sobre todo los medios. Yo creo que los medios tienen una culpa fundamental. La crítica, por ejemplo, esta semana pasada, hace dos semanas, se estrenaba la película de Spike Lee, el The Five Plots. La crítica americana la está tratando como una obra maestra, como una película de Oscars. Hay que ganarlo todo, los actores están todos. Es una película maravillosa. O sea, en cambio, ganan las críticas por Europa y ves como que la crítica cambia completamente. O sea, sobre todo aquí en España, la reacción ha sido bastante fría. Hay una, creo, hay un miedo, creo, sobre todo en Estados Unidos, que es donde yo básicamente he vivido 22 años de mi vida y se lo conozco muy bien en el mercado, sobre todo a nivel de la prensa. Hay un miedo clavísimo ahora mismo a no decir lo que realmente piensas de una película. Por miedo, por lo que dirán, o por ser boicoteado, o ser acusado literalmente de racista. O sea, ¿por qué creéis que esta situación es tan distinta, por ejemplo, entre España, que tiene sus cosillas también a nivel de crítica y de prensa cinematográfica, y Estados Unidos? Es que yo creo que en el caso que además has citado de la película de Spike Lee, que yo ya voy a lo saber porque he escrito una crítica de la película en tus imágenes online recientemente, y es una película que cinematográficamente tiene muchos problemas. Es decir, que te pueda parecer importante, oportuna, es un tema que a mí tampoco me lo parece tanto. Es decir, yo creo que el planteamiento incluso de... Los planteamientos que hace Spike Lee en ese sentido más interesantes, como el de los afroamericanos que han votado a Trump, en el caso del personaje del Roel Lindo, no lo desarrolla de una manera más interesante, pero yo creo que es una película que se puede decir que tiene errores, y desde luego es una exagerada decisión decir que es una película del año, la mejor película del año, por la situación que ha pasado, que es lamentable, pero es la situación que ha pasado hace unas semanas en Estados Unidos. Yo creo que ha tenido suerte el señor Spike Lee de estrenar esa película en este momento, y bueno, en el momento en que nadie, como dices tú, se atreve a decir a lo mejor los errores de la película por no decir que bueno, tal, ya, porque tal... Bueno, no, es a ver, esa película es lo que es, y no es una película redonda. Es decir, y en eso, al menos aquí en España y en Europa, por lo menos se está diciendo, lo cual es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo que en Estados Unidos a veces, últimamente, mucha gente dice lo que se quiere oír de una película o de algo, y se sigue mucho la coyuntura, ¿no? La coyuntura para quedar bien. A mí me encanta Parasites, es una película que me gusta muchísimo, pero la obsesión de todo Hollywood por Parasites la veo un poco falsa. Es decir, yo creo que, estoy seguro que dentro de un año, nadie se acordará demasiado más de, no nosotros, en Hollywood de Parasites. Es decir, por ejemplo, no va a crear una gran apertura de puertas al cine asiático ni al cine coreano. Fue una moda que, en ese caso, en positivo, ha sido una película, igual que hay otras cosas que surgen por una reacción contra algo que está pasando o por una reacción de ser más o menos correcto. Yo creo que en el caso de Spai Lee, la película... Además, Spai Lee a mí me produce un problema de que cuando no hace películas sobre los que son sus temas, le salen mejor. Samer o San, o La última noche, o son películas... Bueno, él tampoco se ha librado, tampoco él, últimamente, por lo que pide un linchamiento, por el hecho de ser amiguete de Woody Allen. Que encima, sí, se tuvo que disculpar. Vamos, yo intentaría... Es como cuando yo, por ejemplo, puedo decir, oye, pues, me gusta lo que el viento se llevó, y de repente me pueden tildar a mí de fascista o de racista... No, no, vamos a ver. A mí me gusta la película, y me gusta cómo lo cuenta, me gusta cómo lo rueda, me gustan muchas cosas de ella, y no necesariamente estoy de acuerdo con ella. Ojo, o sea, yo puedo ver la vida de Brian, por ejemplo, y decir, coño, pues me hace mucha gracia, y es tremendamente hereje... O sea, hay mucha herejía, ¿no?, en ella. Herejía quiere decir, hay mucha, ¿cómo se llama? Iconoclasta. Iconoclasta, sí, que se dedica a romper. Anticlerical, todo lo que quieras que esto, bueno, es algo que a mí no me sale, simplemente, pero me hace mucha gracia. Al igual que cuando Burruchaga, en la tele, se ponía a destrozar todos los íconos de la cultura, pues, nuestra, ¿no? En los programas que el que hacía de... Como era, Viaje con Nosotros. No sé, es todo muy raro. Estamos viviendo un tiempo un poco, para mí, extraño, porque me da la sensación que hemos ido hacia atrás en algunas cosas, ¿no? Y, bueno, cuando estaba, me acuerdo yo, a los años 70, ¿no?, y os acordáis bastante bien, o sea, no quiero decir que sea bueno ni malo, simplemente es que había otro tipo, digamos, de mentalidad. Estábamos saliendo de una dictadura, y yo lo viví en los últimos años, y de repente, pues, aquello era un libertinaje brutal, ¿no? Entre el 77 y el 82, te podría decir que aquello fue la explosión de la sociedad en toda España, ¿no? Sí. Yo había nacido, o sea, que me hablas. Tú no habías nacido, anda ya. Bueno, pues, básicamente, por ahí van los tiros. Pues yo no... Bueno, sí, es que cuando... Bueno, este tema siempre sale, pues, los que nos encanta, y una directora que además, aparte de ser mujer, ha influenciado muchísimo al cine épico y a la forma de hacer cine de masas, que es Lenny Rezenstahl, que evidentemente, tú ves el triunfo de la voluntad, o limpiada, y te quedas con la boca abierta, pero, claro, no es que estés diciendo que estás a favor de lo que esas películas significaron a nivel de propaganda utilizadas por Goebbels y El Señor del Bigote para hacer lo que hicieron, pero, claro, la forma en que están hechas y la técnica cinematográfica de cualquiera de las dos es alucinante. Sí, sí, sí. Es decir, como cualquier película de Lenny Rezenstahl, que no estaba hecha para Hitler, de todas las que hizo sobre montañismo, montañeros subiendo, que eran absolutamente alucinantes, a una directora, además mujer, que era estupenda, o igual te pasa con el Acorazado Potenkin o las películas de Lenny Rezenstahl, que tenían claramente un componente propagandístico de un régimen que tampoco fuese muy democrático, que era el régimen soviético, y, bueno, pero son películas que son parte de la historia del cine porque, entre otras cosas, inventan el montaje, es decir, es que prácticamente inventan el montaje cinematográfico y muchas cosas que son básicas para la evolución del cine. Ahora que, bueno, y yo entiendo que hay gente que se sienta, yo también me siento a veces un poco molesto cuando veo el triunfo de la voluntad. Hay cosas que me dejan un poco mal, pero es que precisamente digo, bueno, consigue molestarme porque transmite también lo que quiere hacer, que a mí, que esa ideología me repugna bastante, me molesta, pero es un efecto de comunicación muy bueno. Exacto, pues lo que quiero decirte, que yo creo que a veces el hecho de transgredir hasta qué punto una obra de arte que puede ser cualquiera nos puede hacer pasar al otro lado momentáneamente y esto nos puede molestar. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, de alguna forma sentirte bien viendo algo que en teoría no está bien. El simpatiformista identificarse por ejemplo con alguien que va matando, un psicokiller, que a lo mejor es simpático, a lo mejor cuenta chistes, a lo mejor está tumbado, pero se cuenta en primera persona y te hace gracia. Eso pasa en los cines, se ha pasado en veces en festivales, por ejemplo, con una película que ocurrió cerca de tu casa, en Sitges, en la convento a Paul Veruth, que era como una especie de película en directo, y te reías cuando es que era un señor que mataba a familias enteras y luego decías ostras, me está haciendo gracia esto. Bueno, a ver, en Pulp Fiction está la secuencia esa famosa que todo el mundo se ríe, se parte el culo, tío, pero John Travolta y Samuel Jackson se cargan a un negro con un tiro en la cabeza. Sí, la suelda del coche. O sea, que decirte, ¿sabes? Y dices, ah, o sea, es como una anécdota, ¿sabes? Es como gracioso y hacen gracia además con esto. Yo no sé, y efectivamente es una broma, ojo, nadie se lo puede tomar en serio o nadie debería tomárselo en serio. Entonces, perdona, no había redes sociales en el 94-95. Esa es la ventaja de Tarantino en esa época. Ya, ya, pero, 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 ahora lo que se caiga son hippies porque todo el mundo está contento. Sí, también se podía, en la innovación Hollywood, bueno, también se podía haber una reacción por el tema del final, ¿no? Bueno, ya la hubo, ya la hubo. pero bueno, tampoco ha sido tanto, ¿no? Es decir, el otro día, a veces, también es, en cierta manera, quien hace las cosas, ¿eh? A veces, es decir, hay personas que tienen una patente de corso y Tarantino la tiene en cierta manera, aunque también hay voces, es verdad, que lo critican y lo dicen y tal y cual y lo otro, pero, mayoritariamente, nadie alza más la voz contra un Tarantino. Si mal lo hace otro y a lo mejor ya hay más problemas, ¿no? Es decir, eso sí que pasa. No sé. Pero oye, dejemos ya este tema, ¿no? Ya vale. Ya pasamos 20 minutos ya, oye, a Fenomena, mañana, otra vez, apertura. No quiero llamarlo fase 2, porque queda una fase muy rara y no quiero mezclarla con la fase 2 de lo otro, pero en este caso, lo que sí está claro es que Fenomena, con esta reapertura y con esta programación, digamos, no superditada para nada, los estrenos de cine, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la enfrentas y cómo ha sido el regreso? No, bueno, a ver, nosotros lo hemos vivido como algo casi de ciencia ficción, ¿no? Porque el parón este ha sido insólito en la historia y un poco estamos redescubriendo nuestro futuro, porque vete tú a saber por dónde nos lleva todo esto, ¿no? Es decir, abrimos con mucha ilusión, abrimos con ganas efectivamente de compartir cine porque es lo que nos gusta, lo que nos mola, abrimos con ganas de podernos relacionar socialmente, abrimos con esa intención, un poco en la misma línea que hicimos en el principio. Mad Max, para nosotros, al menos, significa una de las mejores películas de acción de la historia, al menos, bajo mi punto de vista, y significó también un antes y un después en Fenomena, como cine, entonces ahí hemos querido recuperar esta película por lo que significa en nuestra trayectoria y porque nos parece brutal. Y luego, La La Land, bueno, porque en definitiva también me apetecía a mí, pues darle un punto más alegre a todo lo que está pasando porque ya me dirás tú, si no es con algo de esperanza, pues nos vamos a ir a todos al infierno. Yo creo que el cine es para eso, es para soñar. Entonces, no sé, veremos qué pasa. Espero que la gente pueda entrar otra vez al trapo y perder un poco el miedo, ¿no? En general, quiero decir, porque la vida con miedo no es vida bajo mi punto de vista y luego hay muchos peligros en la trayectoria de alguien, siempre, constantemente. No estoy negando lo que exista porque siempre que dices algo así dices que estás negando una realidad. No, simplemente estoy diciendo que podemos salir por la calle y nos puede pasar de todo. Entonces, la vida es riesgo, hay que controlar ese riesgo, obviamente, pero lo que no podemos hacer es, creo yo, es quedarnos en casa a morirnos un poco cada día, ¿me entiendes? Esa es mi sensación, que si seguimos por este camino apareceremos, hay una película de Todd Haynes, Safe, correcto, Julianne Moore que hace un papel de una tía que tiene un problema importante de paranoia hacia la infección generalizada. Entonces, es una película muy interesante que acaba como acaba. Y luego hay otras, hay otras. Entonces, repulsión, 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 ¿no? Curiosamente, las dos son mujeres y nos van a decir aquí cuidado, cuidado, no, de William Fred que la hizo. pero también es mujer. pero no, chico y chica. Bueno, chico y chica, pero, que por cierto, gran película, ¿no? La de la película. Pero, pero, no sé, yo animo a la gente que se venga, que se venga y que podamos hacer un poco una fiesta. De hecho, hay una de las sesiones que vamos a hacer la próxima semana que es la de Demolition Man que es como casi un documental ahora, y luego, y luego, es curioso, es curioso, el Demolition Man que cuando la vimos, tú ya habías nacido, ¿eh? No me digas que no, porque me parece que la había nacido contigo, creo, ¿eh? Es que lo llevaste en la cuna, en la cuna, te vas. Aquí, como decíamos, que futuro más raro, ¿no? que no me lo acabo de creer. Nos veíamos, nos veíamos, y luego, esta y regreso al futuro 2. Luego, estamos ahí, ¿eh? Estamos muy cerca, tío. Bueno, solo nos queda Soylent Green que es en el año 2022. o idiocracia. Y entonces, dentro de poco nos darán de comer las pastillitas verdes y nos llevarán allí. Bueno, oye, lo mismo a partir de los 60, ya están diciendo que si hay un rebrote, por lo visto, los menores de 60 podrán salir, los más noyeres no. Con lo cual, lo mismo vamos hacia la fuga de Logan, tío. Sí, a mí me quedan 5 años. A ti te quedan 5 años. Para poder salir. Ya está viejo, tío. Nos tendremos que poner caretas, tío, por la calle. Oye, estaba viendo que vas a poner en una de mis películas que es Hit, Michael Mann. Hablábamos, por cierto, esta mañana del hecho de yo que vi el colateral en un cine donde Michael Mann se obsesionó que había que pasar su película colateral para la prensa y es el cine con la pantalla panorámica más inmensa de Los Ángeles que está cerrado por lo que tiene problemas de terremotos, o sea, que no puede entrar la gente y consiguió un permiso del ayuntamiento de Los Ángeles para que se pasara la película para la presa exclusivamente. Fuimos, la vimos, no nos morimos, ni cayó nada, pero Michael Mann es un tío muy trajecionista a la que le encanta básicamente saber qué clase de cines pasan sus películas. Yo creo que estaría lógicamente encantado con el fenómeno, pero vamos a ver, Michael Mann tiene una manía y es elegir siempre la butaca específica de cada cine que va porque sabe qué es la mejor de ese cine. ¿Cuál es la mejor butaca de fenómeno? La mía. No, no lo sé, de verdad, no lo sé. La gente dice en medio y otros te dicen detrás porque es una pantalla muy grande, son 15 metros, entonces hay gente que le gusta estar completamente abducido por la imagen y otros que no, que empiezan a ver la proyección y cogen despavoridos y huyen hacia atrás porque ven que la cosa es muy grande. Ángel, una película que no has visto en fenómena que te encantaría ver en fenómena. Pues... Mira, voy a decir una... La Biblia de John Huston. Hostia. En 35. En 35 además. No, pero hay muchas. A mí el... Fobia, fobia de John Huston. Mira, seguimos con John Huston. Como todas me gustan de John Huston no tengo problema. Barrabás, ¿no? Dijiste el otro día Barrabás. Pero yo quizá el Barrabás y me encanta. Me parece una de las mejores Peplums de Richard Fleischer y de Laurentiis juntos. Es decir, ahí la combinación interesantísima. Pero el... Algunas de las películas de estas de los 70 que algunas las ha pasado un H y a lo mejor no he podido venir. Pero una película tipo... Una buena copia por fin del King Kong de Guillermin que es una película que a mí me... La hemos pasado. La habéis pasado que yo no estuve. Pero una copia de verla disfrutar porque es una película que la tengo mitificada por lo que significó para mí en... Yo tengo una anécdota que recuerdo porque la vi también de niño. Me llevaron al cine. Creo que fue antes de Tiburón, ¿no? Fue al año siguiente. Al año siguiente. Ah, vale. Pues por ahí andará la cosa, ¿no? La fui a ver al Pelayo una sesión matinal cuando el Pelayo era antes Pelayo. Sí. Que luego fue Laureen Horta, Laureen Universitar. Sí, Pelayo. El Pelayo Petit Pelayo. Y ahora debe ser pues Consum. Entonces... No, no, es un supermercado. Sí, sí, se va a abrir un supermercado. Sí, sí, sí. Pues es alguno de estos, ¿no? Y recuerdo que me pasé... Además me llevó también el mismo tío, el tío, digamos, hermano de mi madre, que me fue... que me llevó a ver Tiburón. Entonces me llevó a ver King Kong. Con que todo iba de monstruo. Sí. Pues a mí me molaba. Sí, sí. Y recuerdo que me pasé una hora prácticamente preguntándole a mi tío que cuándo salía King Kong. Porque tardaba mucho, ¿no? Sí, es que tarda. En todas las versiones, ¿eh? Tarda un poco. Sí, sí, sí. Y al final, muy pesado, me puse muy pesado y al final, pues, una hora y... Es otra de las pelis que en aquella... Bueno, la ves ahora y es un poco graciosa, ¿eh? Sí. Pero... Hay que contextualizarla. Hay que contextualizarla. Los dibujos animados también hay que contextualizarla. Sí, también. Pero curioso que hables curioso que hables de King Kong porque precisamente, bueno, en esta famosa web que se llama imagenesonline.com, por cierto, imagenesonline.com, ha habido todos los artículos de productoras que han sido muy leídos, por cierto, sorprendentemente, y el de Dino de Laurentiis, Irwin Allen y toda esa gente y me he dado cuenta de cómo vende la nostalgia. Cuando a mí, por ejemplo, decían ahora últimamente que vamos a abrir cines, no sabemos qué vamos a poner. Hay cines que, por ejemplo, aquí en España hay una programación que se basaba simplemente en lo último que ha estrenado, las multinacionales en España. Claro, ¿quién va a ir a ver Onward o El Hombre Invisible o cualquier película de estos cuando ya se pasaron, básicamente? Es una falta de originalidad en ese aspecto. Y pensé, si la nostalgia vende, la gente quiere nostalgia, la gente quiere recuperar títulos de los años 70, 80, quizá antes, 60. ¿Por qué creéis que la nostalgia vende en estos momentos? A mí, perdón un segundito, de más nostalgia a mí es algo que no me gusta nada. O sea, es decir, sinceramente, el fenómeno no es nostalgia y no pretende serlo. Lo único que estoy tratando es de descubrir cine tal y como descubrimos nosotros en los cines de restreno y de barrio. Por tanto, la nostalgia, sinceramente, todo lo que empezó siendo fenómeno que sin ello no hubiera existido, es solo una parte, una pequeña parte de lo que realmente es este proyecto, para mí. Para mí significa recuperar Greenhouse, para mí significa las presiones de Chuck Norris, las de Van Damme, las de todo este tipo de cine o incluso películas tentáculos más serias como esta, tentáculos, por ejemplo. de Ovidio Dasonitis, autor también de Piraña 2, esa gran película que dirigió Cameron en realidad, pero bueno. Y todo esto, efectivamente, es un concepto que se está vendiendo mucho, pero yo creo que tiene una fecha de caducidad, ¿sabes? Porque la nostalgia no siempre es la misma para todo el mundo, entonces llegará un momento en el que también esas películas, a lo mejor la nostalgia será para Avengers el próximo 10 años, ¿sabes? Pero bueno, Ángel, te... No, no, a ver, yo estoy un poco de acuerdo con Nacho, sí que, aparte que lo que pasa con los que les gusta mucho el tema de la nostalgia siempre son las mismas películas, un poco, es decir, es decir, son una repetición y les cuesta mucho abrirse a otras películas, que hoy en día el fenómeno de culto, de nostalgia y tal están muy cerrados, antes habría mucho más y cuesta abrirse a otras películas que podrían ser perfectamente o de culto o perfectamente, pero la gente, tú a lo mejor las programas aquí vienen 10, cuesta mucho, cuesta mucho. A mí va a ver el concepto este, yo por ejemplo cuando me preguntabas qué película me gustaría que... Yo en el confinamiento tuve una... Me vi en casa en un DVD medio por ver Waterloo producida por Vino Laurentiis y diría Christopher Plummer Christopher Plummer Ross Stager Richard Harris ¿Cuál es la otra de...? No es Waterloo es otra, ¿no? Sale en... Cromwell, Cromwell Pues en Waterloo que la dirigía al Sergei Borchandouk el director ruso que hizo Guerra y Paz de 5 horas y pico Claro, ves aquello en DVD y dije esto si existe es una copia proyectable buena en Fenomena claro, son dos horas y media de batalla de Waterloo pero batalla no hay historias de amor no hay nada es la puñetera batalla de Waterloo paso a paso y me quedé como estaba rodada es una verdad de los años de principios de los 70 ¿eh? ¿Cómo estaba rodada? ¿Cómo los planos que hay? La cantidad de gente no digital evidentemente nada cero digital todo extras que participaron en aquella película y fuego real es que había fuego real de cañones de explosiones bueno y me quedé como digo ese tipo de películas también es un poco ver aquí Lorenz Arabia ver aquí películas de ese tipo que ya no es exactamente esa nostalgia propia de los 80 o de los 70 sino que es ver películas que a lo mejor son totalmente claras y consolidadas pero verlas en unas condiciones que no las has visto nunca prácticamente o cualquiera de estas grandes películas de un cine de un tipo de cine que desgraciadamente ya se hace poco o no se hace nada o se hace de otra manera no porque la honesta del avión que se hiciese hoy salía de otra manera no salía con esos cantidad de extras con esa profundidad de planos con ese algún día te hacen algún remake espero que bueno nunca se sabe no sé sí bueno es un capadero hicieron de Ben Hur y así salió por cierto van a hacer remake de Scarface también otro sí cosas películas que me dan un poco de pereza la va a hacer Guadadiño la cual perdón Luca Guadadiño va a hacer Scarface sí sí va a ser muy con muchos colores y solamente los personajes gays claro bueno me gustaría hablar un poquito más de lo que es el tema de la programación y de una sorpresa que tenemos preparada por cierto qué sorpresa Nacho no esto lo sabe él bueno pues nada imágenes de actualidad en colaboración con Fenomena pues vamos a hacer un especial muy especial dedicado a Canon con dos películas perfectas ideales para un sábado tarde noche son Las minas entre Salomón con un extraordinario Richard Chamberlain de Oscar y una Sharon Stone vaya en el fénix de su carrera y con un Jerry Goldsmith eso sí sensacional y luego también la segunda película sesión continua perdón J.I. Thompson dirigiendo sí que por cierto tuvo sus cosas buenas también J.I. Thompson J.I. Thompson J.I. Thompson lo he dicho en castellano J.I. vale bueno la otra película es el Sidney J.Furie en Superman 4 la película que por cierto el artículo también que se hizo para la imágenes pues se leyó muchísimo la segunda más leída a nivel de películas y vamos a hacer ese programa doble en Fenomena con Ángel Sala por cierto analizando el el fenómeno Canon porque solo se puede llamar así fenómeno Canon no hay nada no es el arte de Canon ni la magia de Canon es el fenómeno perdón vaya es Canon para qué más hablar eso será el día 11 de abril esas letras que salían en la pantalla de Canon tal y can tan 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 me encantan es decir es pero con una copia en DVD las dejan no las ponen y me cabrea ah no lo ponen algunas pero quiero las letras que grande la Canon era era una casa de propresas además que proyectos o sea rodaban como 300 películas al año y muchísimo y se estrenaban con la misma asiduidad o sea en España había cada cada tres semanas había algo y ese intento de hacer acopio de las privadas de superhéroes de las de Marvel y DC que bueno que ahora está muy de moda y las intentaron ellos tener con el Spider-Man abortado de Tobey Hooper de cosas que bueno hicieron Capitán América Capitán América de Albert Pio esta deberíamos recuperarla lo que pasa esta Estela pero pero recordemos que tenían mucho dinero tenían los estudios Elstree en Londres o sea los compraron ahí rodaban todas las películas el Life Force el Superman todo es que compraron los estudios como los de Pinewood en la época bueno claro si haces tanta producción al final te sale rentable es un poco lo que han hecho de hecho hay unos tíos que han salido de esa compañía que es Millennium que son los que ruedan ahora Expendables y todo esto exacto y también han comprado unos estudios y los de Voyana Objetivo Londres Objetivo no sé las del Gerard Butler que son puro canon son puro canon las hacen ellos son gente que trabajaba ya con Menagen-Golan pero Menagen-Golan además es el director y había hecho cosas interesantes la manzana bueno la manzana oye este tenemos por ahí una copia localizada 35 que hay que poner pero programa doble con American Needs Speed es la canción America Speed cocaína y tal esa es la canción que barbaridad que barbaridad pero será el día 11 de nuevo Ángel Sala estará ahí para hablar un poquito y supongo que si alguien tiene alguna pregunta yo tendré muchas preguntas o sea que yo estaré ahí haciendo las preguntas también Superman 4 es el colmo de la despachatez o sea es realmente el hombre nuclear bueno que encima era más larga la tele es una de esas es como Supergirl ¿sabes? aquello de película que también deberíamos recuperar Supergirl Hay de Nahue de esa y bueno y Pitor O'Toole y Pitor O'Toole borracho pero este tipo de cine a nosotros por lo menos que vimos de cerca y cada vez que se estrenaba algo íbamos a verlo nos trae muy buenos recuerdos porque es que además es un cine que no tiene ningún ningún complejo de nada es decir es películas que son sin trampa ni cartón ¿no? es lo que hay es lo que hay Invasión USA o sea todo el rollo Chuck Norris de hecho son los que auparon a Chuck Norris como estrella de serie B Hablemos un poquito más perdona hablemos un poquito más de la programación así de en general de lo que estás preparando y todo esto será el día 11 por cierto 11 de abril sábado 4 o 5 ya veremos eso se anunciará la crisis el programa doble para ellos 11 de julio te has quedado en el confinamiento si ha habido una pandemia entre medias has quedado confinado pues 11 de julio julio eso hasta entonces hay muchas películas por cierto Nacho si bueno esta a ver esta semana recuperamos la trilogía de Batman de Nolan hablando de antes estábamos hablando de Inception que se acerca a Inception ya digo Inception perdón bueno también también porque Inception la van a reestrenar el día 17 de julio pero se acerca a Tenet y bueno hemos querido recuperar esta trilogía que a menos a mí me gusta mucho la primera concretamente cuando la vi me pareció un hallazgo yo creo que con el tiempo ha ganado bastante bastante culto porque no es una película que se reivindique en exceso se reivindica mucho más la segunda pero la primera tiene un punto muy interesante sobre todo el principio todo el comienzo toda la génesis del personaje y estéticamente es muy chula como reinventa todo lo que hasta ahora habíamos visto de Batman y está muy bien aunque a mí mi preferida es la del 66 por supuesto me encantaría volverla a poner porque un día con César Romero y bueno sale por ahí Burrage Meredith el de Rocky pero aparte de ahí tendríamos dos películas que habían quedado colgadas del ciclo este de Scorsese y Leonardo DiCaprio el lobo de Wall Street que me parece obra maestra absoluta y la otra de Shutter Island que la tenemos por ahí una peli bastante de género de hecho de terror y producida por un tío que es Brad Fisher Brad Fisher y Maggie Medavoy que Maggie Medavoy era el que montó la Orion en su momento que salía de la United Artists de hecho se llevó hacia la Orion se llevó a Woody Allen se llevó a varios de estos digamos directores de los 70 y empezó a producir cosas muy interesantes y luego montó esta compañía creo que se llama Phoenix Pictures que hizo La Delgada Línea Roja es el que le dio otra vez dinero a Dennis Malick a Malick para hacer su tercera película tienes Matrix también Drácula y por supuesto el estreno de la nueva versión la quinceava de Apocalypse Now sí el Final Cut que estuvo en Cannes esta película no al final no el año pasado estuvo en el festival en un festival americano no me acuerdo cuál pero no fue no llegó a Cannes han hecho bueno han hecho una restauración del sonido de nuevo en Dolvianos y la vamos a ver en 4K también entonces yo creo que es una oportunidad muy buena porque creo que ha reducido el metraje otra vez a unas tres horas ni es la anterior ni la primera es como encuentro esa tercera fase que hizo una luego y luego la otra que tenía un poco de todo y esto va a ser un espectáculo sin duda luego a mí mi preferida sesión la sesión que te he dicho es Demolition Man y Decisión Crítica que son pelis divertidas para poderlo pasar bien ¿tú te acuerdas de Josep cuando se estenaba Decisión Crítica el aplauso en el cine que pasaba con Steven Seagal a los 10 minutos de película y todos aplaudimos como locos y decían ah el protagonista es Carrasco bien es que es los directores Stuart Baird son los directores que realmente Peter Hyams siempre hablo de los mismos porque es que da pena que no tengamos esa ya tradición de cineastas artesanos que realmente eran artesanos tíos que les dejaban hacer de todo y lo hacían todo muy bien Stuart Baird no era el montador de Richard Conner sí era el montador de Superman imagínate y te comentaba Stuart Baird además es el tío al que los estudios de cine van cuando hay una película problemática que no saben cómo montarla porque ya no pueden rodar más pero hay que montarla bien otra vez básicamente van a Stuart Baird y el hombre les agarra la película la remonta y así se estrena o sea es un tío que básicamente se ha ganado en los últimos tiempos se gana dinero no montando normalmente como montaría con Richard Donner sino que lo hace sencillamente pues eso aprovechando el fracaso o el fiasco de producciones que no saben cómo acabarlas él las monta y por qué vais a recuperar Man of Steel que a mí me gusta mucho cierto es que por ejemplo las películas que dices hay una mitad que la odia y otra que la adora y a mí me gustó sinceramente la segunda vez que la vi la primera no porque no me esperaba eso entonces cuando vas a ver una película con ciertas expectativas a lo mejor te puede defraudar y ya habiéndote quitado ese factor sorpresa la vuelves a ver y me gustó muchísimo más y que también me pasó lo mismo con la de Bryan Singer que tiene un punto es mucho más oscura es diferente la peli es una peli como triste sí bastante triste yo creo que es donde más llora Superman porque encima lo han dejado y se ha tenido Loisler está con otro no sé qué sí es una peli pero bueno pero es una visión diferente que a mí estas cosas me hacen gracia y es una continuación directa del Superman de Donner sí 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 pero vamos que dime yo quería destacar una película que no hemos hablado para nada pero que a mí personalmente la he visto en cine varias veces y siempre siempre me deja con la boca abierta lo diferente que es verla en televisión que es con la muerte en los talones ya sé que hay algo clásico y algo antiguo pero es que verla en la pantalla grande es una experiencia absolutamente descomunal no tiene nada que ver de la forma como uno ve en la pantalla de televisión o lo que sea nada que ver para nada la he visto más repito varias veces en cine porque es una cosada sí es una copia en 4K magnífica que se ve cojonudamente bien y además también remasterizada en 5.1 es decir la música de Herman es la hostia oyéndola ahí una maravilla de película más divertidísima es una película muy divertida hablabas de cine antiguo hostia pues para según quién es prehistórico ya porque el cine antiguo comienza a ser lo que nosotros vimos en su momento a mí ya cuando hablo de Tiburó ya me dicen es que es muy vieja es muy vieja hay una falta no quiero regresar al tema del principio el tema de las redes sociales y la gente joven en las redes sociales pero hay una falta un poquito como de historia cinematográfica en la nueva generación o en parte no en toda pero en parte en la nueva generación como que hablas de ellos de películas de antes de los años 1990-2000 y es eso son películas viejas o sea Tiburón no es una película vieja es el inicio del cine moderno prácticamente con permiso de 2001 y las películas esas que son para vosotros pero vaya que hay que hay una falta también no sé ves con la muerte en los talones una película tan moderna visualmente a nivel de actuación a nivel de historia a nivel de todo es una película súper moderna y es esa falta digamos de conocimiento cultural histórico y un poco que le faltaba a mucha gente que bueno pues que lo único que hace es estar todo el día aquí y hay una cosa que yo intento también transmitir y es que a veces podemos habernos aburrido de cierto cine o de ver ciertas películas tal vez porque las vemos de manera inadecuada me refiero a lo mejor en una pantalla pequeñita o las vemos en una tablet y no nos llega de la misma forma entonces la experiencia de ver pelis aquí en Fenomena y no es porque lo hayamos hecho nosotros sino que como espectador te lo digo yo disfruto mucho más del cine viéndolas aquí yo también pasé una época en la que no iba prácticamente a los estrenos no me apetecía apetecía nada y empecé a ir otra vez a algunas películas tal tal y luego pues bueno montamos esto y cuando he visto los estrenos a veces por muy mala que sea la peli pero tiene un plus y esto es cierto es cuando nos íbamos por ejemplo en Estados Unidos que tú has estado mucho tiempo ahí tú ves una peli en determinados cines y te gusta más porque realmente el espectáculo es apagullante y a lo mejor es una basura entonces yo creo que hay películas muy sensoriales que hay que verlas así verlas en condiciones por ejemplo el cine de Bill Lynch que vamos a hacer Carretera Perdida que es una película también para verla así en cine y creo que es una oportunidad de oro porque además la copia es muy buena en 35 milímetros que vamos a proyectar así que no sé fenómeno de alguna manera aparte de la programación yo lo que pretendo es que tenga un punto digamos de experiencia alrededor me voy a poner muy serio ahora mismo porque tengo que imitar el comienzo de un trailer y voy a imitarlo lo mejor que pueda ok es the word is tenet 30 milímetros ¿qué tal? ¿qué hay que esperar? 70 milímetros bueno para empezar algo que debe pesar 150 kilos quiere decir que va a ser difícil de mover como siempre no sé lo que no sabemos ni la duración de la película de hecho me contaron el otro día que en el doblaje les han pasado trozos solo han doblado a trozos lo cual bueno también tiene gracia porque a lo mejor la película va pasando el tiempo así como hace él siempre no sé y cuando llegue te podré decir yo recuerdo la anécdota de lo de Blunker que cuando proyectamos aquí que hicimos una premiere y la pude ver con algunos técnicos de Warner cerrados aquí un sábado por la mañana como tres días antes de un pase que se iba a hacer para Cine Europe que era a mitad de junio cuando la película no se estrenaba hasta mitad de julio imagínate entonces la sensación de estar viendo una cosa en primicia fue brutal éramos tres en la sala y aquí pues no tendremos la misma oportunidad probablemente pero bueno nos podemos esperar de todo desde el momento en que dice que ha explotado un 747 pues bueno vamos allá además con ese morbo de ese interés que ha tenido con Warner de que sea la primera película casi importante que se estrene después de la crisis del COVID que la ha presionado mucho para que la historia se estrene ahora a pesar de que bueno la situación está aún como está ¿no? ese bueno por algo será algo debe tener alguna yo creo que es la mascarilla la mascarilla además es una persona que él es productor y creo que tiene una buena parte de beneficios de la película 20% se lleva de la reclutación bruta del fin de semana de cada fin de semana de cada vaya de la reclutación global en todo el mundo 20% se lleva 20% tiene que estar muy seguro de que la película va a funcionar bueno aunque no a él le funcionará pero vamos que decirte que la película seguro que funciona comercialmente yo estoy convencido yo también de hecho Dunkerque podía ser la película más arriesgada y mira y funciona muy bien yo creo que esto es Dunkerque hizo casi 500 millones es decir que él está bueno teniendo en cuenta lo que hizo Interestelar o Origen que pasó de 700 bueno Interestelar hizo un poco menos por lo visto 600 y pico pero yo creo que esto creo que además encerra un poco el deseo oculto que siempre ha tenido este de hacer una película de James Bond de querer dirigir algo así y si tú te ves además Inception lo habíamos hablado muchas veces Inception tiene mucho de James Bond mucho incluso una escena y carcada al servicio secreto de su magia exacto es prácticamente lo mismo o sea estéticamente y se le nota se le nota este punto incluso para mí la secuencia inicial de la tercera parte de Batman lo del avión es James Bond total y rodado exactamente igual con la misma sensación de espectáculo que tenían las películas de Roger Moore por ejemplo es curioso además que es algo único que se ha filtrado un poquito que va de tema cuántico sobre la la guerra cuántica y que en los últimos días se han habido muchas noticias sobre tema cuántico hace dos días saltaba la noticia de que China había probado un tema de comunicación cuántica y que había salido con éxito no sé si todo esto forma parte de una campaña de marketing a lo mejor está metido en Holanda y bueno hay muchas cosas muchas incógnitas en torno a tener que bueno que hacen lo que él creo que hace un poco es que intentar que cada película que hace sea un acontecimiento sea un evento es decir un poco como hacía Public es lo que te iba a decir y está posesionado por Public yo creo que está posesionado por Public y cada película tiene que ser el gran evento en parte las cantidad de incógnitas que está dejando en el como los que dicen que tiene algo que ver también los rumores con Origen y estrenan Origen otra vez unos días antes es decir está creando como una especie de rumorología de hype muy curioso en torno a la película lo que pasa es que el otro día precisamente hablando con Warner decía que es un director mucho más comercial en el sentido más rentable de lo que era Kubrick en definitiva porque Kubrick hizo poco cine pero complicado de rodajes largos de rodajes complicados pero igualmente es una de esas figuras que bueno dan nombre a un estudio yo creo si más está con Warner como estuvo Clint Eastwood y Kubrick que estuvo casi siempre menos en sus inicios estuvo es un estudio por lo que yo veo y en cuanto a la historia y la trayectoria actual es un estudio muy fiel a sus directores y muy protector yo creo no tiene ese punto donde vieja escuela de estudio que mantiene ese de los los nombres suyos el mismo lo ha mantenido a Kubrick lo mantuvo en una época muy larga a Nolan va teniendo y hay una línea de producción que a mí me gusta mucho sinceramente sigue siendo en este momento el estudio que mejor le planta cara a Disney al gran conglomerado Disney con más personalidad pero a nivel comercial incluso es el que a Universal sabe por ahí también con alguna película que por cierto ahora que hablamos de esto siempre se meten con DC en cuanto a esa rivalidad Marvel-DC iba a decir una herejía pero es que a mí me gusta muchísimo DC en el sentido cinematográfico es decir de cómo fotografían las pelis de cómo las estructuran Marvel es otro rollo creo que es otra historia más un poquito más un poquito más mainstream podría decir lo otro a veces incide en cosas más raras es que ha sido y esto yo no soy un experto en cómics me gustan mucho los cómics he leído muchos cómics pero hay gente que sabe muchísimo más de cómics que yo pero se me atrevería a decir que Marvel es mucho más mainstream que los propios cómics de DC los cómics de DC siempre han tenido un punto más oscuro el mismo Batman que es la gran estrella de DC es un cómic que siempre ha sido durito es decir en muchos casos cuando la ha cogido Frank Miller o cuando la ha cogido le ha dado una vuelta muy oscura y en DC está pasando es que yo creo que Joker no hubiera sido nunca producido por Marvel o sea que decirte algo así y en cambio es una película a mí me dejó flipado cuando la vi pensé esto es esto es visionario es más yo creo que hará reflexionar a los productores sobre cómo adaptar un cómic en el futuro creo que además es que en la historia de DC ya nos van a poner aquí nos podemos pedir que nos pongan un sueldo los de DC porque estamos aquí en DC incluso en la historia de DC fueron los que se atrevieron primero a llevar a hacer una adaptación de sus obras como Superman es decir grande con el Superman de Donner los Batman de Tim Burton que marcaron una época y que eran muy oscuros y muy atrevidos y muy transgresores en este momento ahora se ven desde la perspectiva dices que raros eran en cierta manera y luego en una tradición y con lo que hablábamos antes del Man of Steel de Zack Snyder que es una película que tiene una parte final en la que se muestra al Superman realmente de muchos cómics oscuro destructor un tipo que puede destruir todo lo que quiera y casi no le puede pasar nada a él claro se te carga una ciudad aunque sea defendiendo al planeta pero bueno y ese estaba muy bien sacado en el bueno o las adaptaciones que han hecho de Godzilla me hacen magníficas a mí también o sea todo ese mundo que han hecho ¿dónde veis el cine en el próximo año básicamente? porque vamos a ver van a rodar películas de una forma muy distinta sin grupos de gente básicamente a ver escenas más íntimas o no ¿cómo veis el próximo año? ¿lo veis claro? ¿tranquilo? ¿o lo veis como bueno a trompicones? ¿quién empieza? tú, tú a ver yo creo que uno de los mayores problemas que tiene como consecuencia de esta crisis que hemos vivido del COVID es los palones y los rodajes yo creo que está dejando huérfano el cine del año que viene de contenidos y por eso muchos estudios han decidido retrasar títulos es decir ya no solo por la situación de los cines ahora sino por la que puede ser en el 21 es decir que no habrá películas para estrenar entonces lo veo todo bastante complicado yo por mi trabajo también tengo bastante contacto con todos los estudios y todo esto están en una situación complicada es decir de poner otra vez en marcha todo el calendario que había y lo que dices tú lo que va a pasar después y va a ser un trabajo bueno a ver aquí hay dos cosas por un lado los rodajes que en definitiva lo que comentabas tú si la dinámica de los rodajes cambiará ha habido sí ha habido un protocolo que efectivamente pues se ha se ha repartido que es prácticamente inviable el otro día estaba hablando con un director de fotografía y me decía que esto no era posible no era posible sostenido en el tiempo y por otro lado que decía Ángel que efectivamente pues va a haber un poco de un gap ahí de producción pero yo no lo veo mal quiero decir que en un momento dado a lo mejor esto sirve también porque las películas que se están estrenando se estrenen con un poco más de tiempo eso es importante de que se pueda digerir un poco más toda la información que se ve en 14 el mismo día básicamente esa es un poco mi sensación de que si vamos poniendo el freno en esto podremos a lo mejor digerir mejor todo lo que nos viene esa es mi sensación si en eso estoy de acuerdo perfecto bueno pues eso es todo gracias por seguirnos gracias por estar aquí Nacho y Ángel y veremos este Make My Night que quiere decir otra vez Make My Night pues continúa con quizás otros capítulos llama a Knisbut que diga algo sí eso ya eso aquí me siento muy cómodo yo la verdad estoy mejor que con Ángel seguro nada a brindar por este que se ve muy bien esto de la loco pactilla oye la próxima vez un jinto pero esto que es a brindar por la nueva época y por el nuevo fenómeno que abre ahora y las cuatro ya un jinto no Gracias.